Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola. Bienvenido. Hoy haremos una meditación para estimular tu tercer ojo. Luego, abriremos un portal que divide nuestra realidad de los mundos del espíritu. Y nos adentraremos donde mora lo desconocido. Si te es posible, deja en los comentarios que viste al atravesar ese portal para compartir con los demás las experiencias vividas. Ponte cómodo. De preferencia sentado. Acostado también puedes realizar esta práctica. Relájate. Cierra tus ojos. Y haz tres respiraciones profundas. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Lento y profundo. Exhala. Inhala. Relájate y respira normalmente. Enfócate en tu cuerpo. Deja caer todas las tensiones de tu cuerpo. Enfócate en tu cuerpo. Brazos y piernas se relajan por completo. Dedos de las manos y de los pies. Abdomen y pecho. Todo comienza a entrar en una relajación deliciosa. Suelta por completo. Enfócate en tu rostro. Ahí es una de las partes donde más tensiones se acumulan. Suelta completamente todos los músculos de tu cara. Y entra en una relajación deliciosa. Hasta los más pequeños músculos ceden a la gravedad y se relajan. Ahora tu mente. Tus pensamientos. Relájate. Relájalos por completo. Y suelta tus pensamientos. Que tu mente y tu cabeza se mantengan tranquilos. Dirige la tensión a tu frente. Justo en el entrecejo. Pon atención a ese punto. Enfócate en el centro de tu frente. Que ningún pensamiento te interrumpa. Mantente concentrado en el centro de tu frente. En ese lugar comienza a verse un pequeño punto de luz. Es de color blanco. En este momento es pequeño. Pero solo basta con darle la instrucción mental para hacerlo más intenso. Hazlo. Que el punto crezca. Y se vuelva más intenso en su luz. Ahora el punto es tan intenso que comienza a destellar pequeños rayos color violeta índico. Los dos hemisferios cerebrales se cubren por completo con esta luz color blanco. Como un sol incandescente con tintes índigo. Correo. Amén. Este punto de luz es nuestro tercer ojo, la glándula pineal encendida y alineada al sexto chakra, el del tercer ojo. Visualízalo lo más claro y nítido posible. En este punto central en tu cabeza comienza a formarse un portal, es triangular y de color dorado, totalmente brillante, como si fuera de oro puro. Este portal se hace más grande, hasta abarcar toda tu frente. Frente a ti está la entrada a los mundos por descubrir. Mundos inimaginables, con formas y colores extraordinarios. Sensaciones distintas. En este mundo es donde se crea la forma antes de ser materia. Es el antes de la existencia física. Si te preguntabas qué era antes todo lo que conoces como mundo físico, aquí está la respuesta. Frente a este portal. ¿Qué puedes ver? Acércate. ¿Qué ves? Prepárate para entrar al portal. Al entrar, experimenta como un niño. Sin juicio. Sin la razón. Simplemente observando lo que hay en el lugar. Entra al portal ahora y observa bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Los mundos que existen más allá de nuestra comprensión física se encuentran en nuestro interior, dentro de nosotros. Y el tercer ojo es el portal. Todo ser humano tiene la capacidad de acceder a él. Es un regalo de nuestro creador. La complejidad del cuerpo humano es mayor que la perfección física que conocemos. Tenemos centros de energía y la puerta al conocimiento de la creación. Solo falta que la tomes y vivas la experiencia. Gracias por ver el video. Haz este ejercicio. La meditación. La meditación. La meditación ha concluido. La meditación. 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 La meditación.